Hola hermosas, habla Baby Loves Nails y en esta ocasión les traigo estas pequeñas compras que hice en Michaels. Quiero mostrarles que compré estos frasquitos de glitter y bambelines y estas cositas que no sé cómo se llaman. Están en especial ahorita, o si ustedes pueden, corran y agárrenlo, están en especial. Valen regularmente $12.99, yo lo agarré a $3.89. También compré estos tapes, washi tapes, están a $1.19. Compré también estos, he visto que muchas chicas ponen sus swaps aquí, compré esto a $1.49, muy bonito, compré dos. Compré también este a precio regular $6.99, me gustó bastante, no me gusta que viene casi vacío, pero bueno, me gustó bastante y lo compré. También compré este organizador, viene cuatro, allá está el otro, cuatro es para organizar, yo lo ocupo mucho para poner mis cositas de uñas, ya que yo no tengo una estación para poner mis uñas. Pues aquí pongo las cosas que ocupo más y así lo llevo y lo traigo cada vez que voy del lugar de uñas donde guardo las cosas y pues lo traigo aquí para la cocina que aquí es donde hago mis uñitas. Este me costó $12 por los tres o me salieron que a $3 cada uno. I think it's a good deal, I love it. And I'm about to, le voy a hacer decoración aquí para que no se mire tan simple o así bien lo dejo, pero pues esa es mi pequeña compra que hice. Espero les guste. Este, y como les digo, ahorita hay muchas ofertas de este, es de Recollection, pero hay ofertas de, ay, de esta Color Splash y de esta Recollection Neon, Neon Brights, ¿ok? Socorran agarrar sus especiales porque está bueno, ¿ok? Adiós, chicas. Gracias.